Nubia Ruiz es coordinadora de cajeras en un conocido supermercado de Las Vegas. Su trabajo no le permite aislarse en una oficina, al contrario, debe estar en contacto directo con clientes y otros empleados de la tienda. Sin embargo, dice que a diario se llena de fortaleza para llegar a trabajar porque sabe que su labor es necesaria para la comunidad y para su familia. Todos tenemos en la mente que somos trabajadores esenciales. También depende nuestra familia de este trabajo, entonces es como el ponerlo en la mente, más que el miedo, saber que podemos atenderle a la gente que también está buscando nuestro servicio. El Sindicato Internacional de Trabajadores Comerciales y de la Alimentación, o UFCW por sus siglas en inglés, reportó en noviembre que al menos 109 trabajadores de esta industria fallecieron a causa del COVID-19 y alrededor de 17.400 estuvieron expuestos o se enfermaron del virus. Para muchos se trata de superhéroes anónimos que han mantenido a flote a las familias estadounidenses con su trabajo. Arriesgamos el estar en contacto, hay diferente tipo de gente que entra y sale. Tratamos de llevar la mejor norma de seguridad, pero sí, sí, el temor está ahí. Temor que, dice, ni ella ni sus compañeros permiten que les paralice porque no solo no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar, sino que reconocen que hacen parte de una importante cadena que, de acuerdo con especialistas, ha sido esencial en el mantenimiento y apoyo de las economías locales en todo Estados Unidos. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. ¡Gracias!